Unidad 10. De película. 3. Habla Paz Vega. Escucha la entrevista y contesta. Paz Vega cambia el español por el Spanglish. La actriz española nos cuenta en exclusiva cómo vivió su experiencia durante el rodaje de Spanglish. ¿Cómo fue su debut en el cine norteamericano? Pues fue un reto, al principio, ya que todo para mí era nuevo. El hecho de no hablar inglés, de vivir en otro país, con otra gente y otra cultura, y sobre todo sin hablar el idioma. Pero debo decir que fue una experiencia muy bonita y gratificante. He tenido mucha suerte de poder participar en esta película sin hablar bien el inglés. Afortunadamente estoy poniendo todo mi empeño en aprenderlo lo antes posible. ¿Tenía planeado aterrizar en Hollywood de esta manera? Bueno, no es así como yo lo hubiera imaginado. El caso es que fue Hollywood quien me llamó, aunque resulte extraño. Ellos me raptaron, como quien dice. No lo tenía previsto. No estaba premeditado. Cuando hice el casting para esta película, yo ni siquiera vivía allí. De hecho, hice la prueba un tanto a lo loco. Para mí era impensable poder trabajar con este director tan famoso, sin hablar ni papa de inglés. Inclusive, hablando inglés es impensable para muchos actores. Es una meta muy alta. Pero en mi caso no tuve elección. Ellos decidieron por mí. Interpreta a una inmigrante mexicana. ¿Cómo se preparó para el papel? Un poco partiendo de la base de mi propia experiencia. Yo llegué a este país sin hablar el idioma. Exactamente igual que lo que le ocurre a Flor. Que tiene que abrirse camino en una tierra diferente. Me preparé con mujeres mexicanas de todos los niveles. Desde ejecutivas a mujeres que trabajan cuidando niños. Tuve que aprender además el acento mexicano hablando en español y en inglés. Pero sobre todo intenté captar el espíritu de esas personas que se van a otro país a triunfar o a conseguir un futuro mejor. Tiene una imagen súper sexy en la mayoría de sus películas. En esta cinta interpreta a una madre. ¿Cómo fue hacer este papel comparado con sus papeles anteriores? Soy actriz. Los actores tenemos la habilidad de poder convertirnos en lo que sea. Somos camaleónicos. Por el mero hecho de haber realizado muchos papeles sexy. No quiere decir que siempre vaya a ser así. Cada papel es diferente al anterior. Es un mundo nuevo y fascinante. Es otro registro. Y me muevo muy a gusto en él. ¿Qué fue lo mejor que le enseñó este laureado director? Con él he aprendido muchísimo. Es una persona exigente. Que te obliga a estar concentrado. Que consigue sacar lo que quiere. A veces de miles de maneras. Es un gran comunicador a su manera. Habla con metáforas. Es una persona de la que he aprendido que a veces las palabras no importan. Lo que importa es el espíritu. Es el corazón. Y eso me lo transmitió muy bien.